Presentamos a Gloria Fuertes. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Gloria, bienvenida. La Gloria de verla. Está cada vez más alta. Es tremendo. Bueno, te puedes sentar si cabes. Aquí a mi vera. Bien. Antes de nada, Gloria, me gustaría sacar la mano de la silla. Gloria, me has aprisionado. Bueno, bien, y ya, si ya te parece bien, comenzamos. Yo hay una pregunta que evidentemente no puedo eludir y que el público estaba pensando a la vez que yo también lo estoy pensando. Gloria, tú que eres una importante escritora infantil, yo a ti te pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, bueno, esta es una pregunta que me hace muy a menudo. Te puedo hacer la pregunta desde otro punto de vista para que lo entiendas de una forma más clara. Gloria, cambiando, cambiando el prisma, el punto de vista de la pregunta. Gloria, ¿qué por? ¿Qué por? ¿Qué por? Bueno, bueno, esta es otra pregunta que me hacen también muy a menudo. Y ya como tercera pregunta, y por favor, sé más breve en tu respuesta, porque no tenemos demasiado tiempo, Gloria. Pues en televisión nunca tienen tiempo y siempre dura mucho todo. No, lo lamento. Gloria, ¿dónde crees tú que está la línea que divide la poesía infantil de la prosa infantil? Me explicaré dónde está la frontera que divide la poesía y la prosa. La poesía de la prosa. Y date prosa. Y me doy prisa, prisa. Bueno, oye, ¿no te puedes estar un poquito quieto? Es que me estás volviendo loca con la leche del movimiento. Lo intentaré. Por ser un año nuevo, intentaré vida nueva. Bueno, pues entonces, agradecida. Bueno, pues la... Bueno, mira, Gloria, yo te agradezco tu presencia esta noche con nosotros. La entrevista ha sido sumamente sustanciosa. Y, bueno, pues, no sé, ya que estás aquí abusando de tu presencia y de tu amabilidad, ¿por qué no nos dices un pequeño... Pero no, no, no me traigo. Perdona, 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 ¿por qué no nos dices un pequeño secreto? Gloria, ¿por qué no has ganado el premio Planeta? ¿Por qué? ¿Por qué? El premio Planeta, ¿qué por qué no has ganado? Pues no sé, a lo mejor ha sido, ¿por qué? Porque como no me he presentado, pues a lo mejor ha sido por eso. Oye, no me estarás vacilando, ¿no? Porque yo me lio a aguantar, si te... Bueno, y te pongo firme. La verdad es que no sé cómo no he caído antes. Pues lo que yo no entiendo es cómo no te has caído ya con el tío, el tío jodido, con tanto movimiento. Gloria, 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 escúchame, escúchame, Gloria. ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño? Pues, pues, y la pregunta del tío este. ¿Qué es un niño? Un niño, pues, es una máquina de coser, no te jodes. Pues un niño es una persona un poco más baja que Torre Bruno. ¿Y qué es? ¿Y qué es una niña? ¿Una niña? ¿Pero qué es una niña? Pues, no me puedes leer un poquito más, Mayra. Me está volviendo loca, el tío puñetero. Lo siento, pero creo que te vas a quedar sin apartamento en Torrevieja. Bien, lo lamento. Oye, ¿a cuántos entrevistados has mandado al manicomio? Tú eres un terrorista en potencia. No, alguno que otro. Gloria, permíteme ahora que veo esto en tus manos. Gloria, ¿qué es esto? What is this? ¿Qué es esto? Pues esto es la colección de mis poemas completos, porque los poemas que no completo, no los publico hasta que los completo. Ya, y de tus, pues, permíteme que coja el libro, bueno, yo todo esto, abusando, lógicamente, de tu amabilidad. Sí, pero por favor no muevan más las patitas, ¿eh? No te preocupes. Gloria, aquí dice Gloria Fuertes, lógico y natural, naturalmente, no va a decir Ernesta Sinfoyas. Gloria Fuertes, editado, escuchen bien, editado, sí, lo dice aquí, dice editado. Editado por ediciones, ediciones... Ediciones y supositorios. Toma, chúpate esa marquesa que la traen de fresa. Bien, bueno, pues, ya que estás aquí, Gloria, ¿por qué no nos lees, nos deleitas con un poema? Bueno, pero, si te estás quieto, otra vez con la leche de la patita, oye, que le daba de beber leche a los patitos. Con el tío, desde luego a ti no te pican los mosquitos. No. Bueno, pues, voy a leer un poema que trata de la relación de los, de las dos superpotencias. Ya, Soria y Chipre. Soria y Chipre, Chipre, precisamente me refería a esas. Yo lo he titulado, en USA no se usa la ensaladilla rusa. Y dicen, dicen, otra vez con la patita, que tío más raro, es más raro que un puesto de trabajo. No, no, mi prima Aurora, que no trabaja tampoco con el tío. Desde luego, tú debes tener la columna hecha polvo. Bueno, pues, el poema dice, dicen, el pájaro pica, el gato maúlla, la araña se escurre por ser tan capulla. Y esto es todo lo que he escrito sobre el tema, ahí con la pata. Gracias, señores, gracias. Gracias. Gloria, permíteme, 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 Gloria, permíteme, permíteme que, permíteme un inciso. Gloria, ¿qué les deseas a todos los españoles y a todo el mundo en general para este año que ahora comienza? Pues, les deseo, hay la madre que me desea. No, es que como ya somos europeos... Sí, no, a ver si te vas a echar un peo, porque tú sufrirás eurofagia. Bueno, pues, yo les deseo a todos los hombres y mujeres que sean felices, y sobre todo felicidades, y a los hombres grandes de los gobiernos, pues, que nos den facilidades. O sea, felicidades y facilidades. Y quisiera deseárselo, pues, a modo de, de... Como no hay tres, vos, pues, me he traído esta estrella, a ver qué nos dice ella. Vamos a ver. Veamos, subiamos, subiamos. Sí, carabín. Sí, carabín. A ver que se cae. No, pirulón. No, pirulón. Sí, alevín. Sí, alevín. Ay, que se rompe. No, 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 no. No, no, no. Y la última es que sí, que sí. Que va a haber muchas facilidades en el 86, porque toda la gente será súper en el 86. Súper gente, 86. Gracias, 99. Gracias. Un aplauso para ella, gracias. Gracias. Gracias.